El último deber. Una historia de Warhammer 40.000. El teniente de la Guardia Imperial, Caleb, se encuentra cerca de la muerte, enredado en alambre de espino hasta que es rescatado por un guerrero de leyenda, un poderoso marín espacial del capítulo de los hospitalarios. Mientras recibe tratamiento, pronto descubre que su salvador puede ser más peligroso que los enemigos a los que se enfrentó inicialmente. Caleb soñaba, y sus sueños eran oscuros. La noche estaba iluminada por las explosiones, por el resplandor de los disparos de ambas partes. Los proyectiles gritaban desde el cielo, la artillería eructando humo y ruido a partes iguales. Balas y metrallas repiqueteaban a través del infierno de alambre roto en la tierra de nadie. Caleb trató de moverse, pero sus brazos y piernas estaban atrapados en el alambre de espino. La mugre enmascaraba el color de su uniforme, y aunque se esforzó por distinguir la insignia en el hombro, permanece borrosa incluso mientras la mira fijamente. Un dolor de cabeza enorme anunció una posible conmoción cerebral. Gimió. Empezó llamando a los hombres que aún podía recordar. De pronto los vio. Iban sin prisas, vestidos con uniformes de un gris fantasmal, flotando de cadáver en cadáver como cosechando las almas de los muertos. Sería una rica cosecha, de hecho, cuando la línea de trinchera se abordara. Tal vez ya lo habían hecho. Esto era un sueño, y Caleb sabía que estaba soñando. Las figuras no le hicieron caso, y por eso él estaba extrañamente agradecido. Había algo temeroso acerca de estos hombres. La forma de caminar a través de la lluvia de proyectiles y arena con tal desapego. El más grande entre ellos lo vio. Hizo una pausa en sus cuidados y vino por él. Con su armadura blanco perla, se dirigió con grandes zancadas a través de la niebla del sueño. Caleb trató de deslizarse de la maraña de alambre, pero no podía mover sus piernas. Sus manos recorrieron el barro en busca de su rifle láser, pero no estaba ahí. Por supuesto, pensó, con el corazón palpitante. Este era un sueño, y los sueños de Caleb eran siempre oscuros. Demasiado pronto, el coloso de un hombre estaba de pie sobre él, examinando el cuerpo de Caleb con un morboso interés. Se inclinó hacia él, y con sus duros dedos apartó la mugre que apelmazaba el cuello de Caleb para exhumar sus placas de identificación. Teniente Caleb, ¿está consciente? La voz tenía una serena autoridad, a la que Caleb anhelaba rendirse. Tal vez fue solo una resaca del sueño, pero no podía quedarse quieto. Todavía no. No puedo sentir mis piernas. Susurró Caleb. Tenía la garganta seca y su discurso fue doloroso. Eso no importa, dijo la voz calmada. Caleb farpadeó. Sus ojos estaban brumosos. Estaba acostado y sonaba como si estuviera lloviendo. Sin embargo, el aire era seco y notaba la tibieza de los calentadores eléctricos. Podía escuchar muchas voces a su alrededor. El olor de poderosos antisépticos dominando incluso el hedor de sus fatigas. Mis hombres, dijo Caleb, recuperando una medida de urgencia, junto con los fragmentos de su memoria. Había estado al frente de un ataque a través de la tierra de nadie. Mi último esfuerzo desesperado por tomar la trinchera enemiga a través de un campo de minas. Este no había estado correctamente señalizado en los mapas de información. Santa Terra, mis piernas. No te preocupes por ellas, repitió la voz. Ten, bebe un poco. Una taza de plástico apareció en sus labios. Una fuerza que no pudo resistir le inclinó la cabeza. Hasta que él no pudo hacer otra cosa que beber. Olía como algo reciclado. No sabía como agua de manantial. Bebió un poco más antes de que la taza se le apartara. Unas manos duras y fuertes le pusieron en una posición sentada. Caleb se tragó una oleada de vértigo y parpadeó para aclararse la niebla que se demoró alrededor de sus ojos. Estaba en una cama, en lo que parecía ser un refugio de emergencia. Tiras de lúmenes colgaban y se balanceaban desde el techo corrugado. Las prefabricadas paredes de rococemento se ensamblaron con los edictos de higiene pertinentes. Estaban llenas de armarios cerrados con llave que se sacudían con las distantes explosiones. Ordenanzas en batas de color azul grisáceo caminaban entre las filas de cama. Sobre ellas había hombres con las fatigas universales de la sangre y la mugre. Ellos gemían, gritaban, lloraban y susurraron las invenciones del sueño de Narcesium. Caleb no reconoció a ninguno de ellos, pero eran los gritos de los moribundos de sus sueños. El golpeteo de lodo y metralla sobre la tierra de nadie. El sonido que acababa de confundir con la lluvia se endureció. Era tal el aguacero de pequeñas ráfagas de armas sobre un techo de hierro. Cada 30 segundos más o menos, algo más sustantivo detonaba cerca, haciendo que todo el refugio temblara. Las ruedas del carro cama mecieron a Caleb de lado a lado. El gigante agarró la barandilla junto a su cama. La sostenía sin esfuerzo aparente. Por primera vez, Caleb consiguió verlo adecuadamente. A la vez, su corazón se hinchó como si fuera a estrangularlo. Trató de levantarse, pero no pudo. No fueron solo sus piernas lo que le falló en ese momento. Fueron sus brazos, su cuello, hasta su pecho se sentía débil. No podía respirar. Él debería estar de pie para recibir atención o postrado en el suelo. No sobre una cama para ser atendido por uno de los piadosos adeptus astartes. Cálmese, teniente, dijo el marín espacial. El yelmo pálido proyectaba un timbre de voz suave. En la muerte, el amor del emperador es compartido con igualdad. Usted quiere decir que estoy yo... Usted está en el dolor, hermano. Por favor, tome un poco más. El marín espacial insertó la copa entre los labios de Caleb. Indefenso como un niño en los brazos de un dios guerrero, Caleb obedeció y bebió. Cuando había aceptado lo que consideraba el marín espacial que era suficiente, el guerrero se incorporó de nuevo y dio un paso atrás. A través de una brecha cada vez mayor de la confusión, Caleb trató de precisar algo familiar de la servoarmadura del marín espacial. Su armadura de poder era tan suave como el marfil y adornada con sellos de pureza y pergaminos devocionales. La hombrera llevaba una heráldica y símbolos que Caleb no reconoció. Era una cruz roja, pero con cada brazo partido por la mitad. Más como cuatro puntas de flechas dirigidas al centro. ¿Dónde estoy? Consiguió decir Caleb. Había marines espaciales luchando en mi sector, pero fueron retirados. No he visto su capítulo anteriormente. Yo no... Se agarró el pecho cuando un dolor punzante se disparó a través de él. Se sintió enfermo. Casi inmediatamente después, el brazo se le aflojó y dejó caer la cabeza sobre la dura almohada. Sus pensamientos eran como de barro. Yo... No lo recuerdo. Yo soy Rafael de los hospitalarios. Es mi jurado deber atender a los caídos del emperador. Caleb trató de murmurar algo, pero no pudo. Sus labios estaban entumecidos y se le estaba extendiendo. En lo profundo de su mente existía un temor que exigía ser escuchado, pero no encontró salida a su mente consciente. Los sonidos del exterior se habían intensificado. Sonaba como si hubiera cerca una lucha cuerpo a cuerpo, pero Caleb era lejanamente consciente de ello. Como lo sentiría la tenue forma de un somnoliento niño por debajo de sus sábanas. Con calma, los ordenanzas que circulaban entre los heridos, uno por uno, apagaron sus generadores de apoyo de vida y se retiraron vías intravenosas. Un zumbido grave que Caleb no había siquiera registrado se desvaneció. Hasta que de nuevo lo único que quedó fue el ruido sordo de la guerra. Los murmullos de los moribundos callaron. No hubo más lágrimas. Defender los peregrinos del emperador hasta el último. Entonó el hospitalario mientras los ordenanzas del hospital dejaron de lado la parafernalia de la Medicae para tomar las herramientas de guerra. Uno de los hombres estaba entregando a los demás ordenanzas rifles, láser y recargas de energía. Los hombres golpearon las células con sus armas, comprobando que la carga estaba al máximo. Movieron como uno solo el selector automático a un solo disparo. Se desplegaron a través del refugio, cada hombre frente a una cama. El grito de Caleb forzó que un hilillo de aire saliera de entre sus flojos labios. Los asistentes apuntaron a los heridos y les dispararon un tiro en la cabeza, justo entre los ojos. Caleb dio un gemido, experimentando un terror perversamente anestesiado cuando el hospitalario se alejó de su lado de la cama. Caleb sacó una pistola de proyectiles sólidos y depositó la taza de plástico sobre la bandeja. Al lado de su apoyo para la cabeza, el líquido restante había chamuscado las partes claras de la taza a un gris ahumado. Sueña. Sueña el sueño de los justos con el emperador, hermano. Ningún hombre del imperio tiene por qué caer por la mano del hereje. No donde haya un hospitalario para honrar su último deber.